Caixo Pareja, estamos aquí en el Becosue, en Munguía... ...una población que está cerquita de Bilbao... ...y es un restaurante basado en comida urbana... ...nosotros lo denominamos Urban Food... ...es una comida de diferentes rincones del mundo... ...siempre intentada hacer con la máxima calidad posible... ...intentamos utilizar siempre la mejor materia prima... ...hacer elaboraciones siempre en casa... ...y lo más frescas posible... ...intentamos evitar al máximo de procesos de congelación... ...de pasteurización... ...e intentamos ofrecer sabores... ...que al final con productos previamente elaborados... ...no puedes llegar a conseguir... ...ya conocéis un poco nuestra historia y nuestra filosofía... ...y ahora queremos enseñaros nuestros platos... ...y os vamos a enseñar a hacer un sándwich de pollo frito especiado... ...nuestro sándwich de pollo frito estilo americano... ...que al final recurre a la receta típica de allí... ...pero adaptando los sabores con las salsas al público de aquí... ...como veis nosotros para nuestro sándwich de pollo... ...hemos decidido usar contramuslo en vez de pechuga... ...lo que nos aporta esto... ...es una jugosidad que la pechuga no tiene... ...al final es una carne con mucha más grasa infiltrada... ...y que después de la cocción mantiene mucho mejor su textura que la pechuga... ...¿qué es lo que vamos a hacer con el pollo? ...pues el pollo lo primero que vamos a hacer es marinarlo... ...simplemente lo único que vamos a hacer es exprimirle los gajos de lima... ...añadir el polvo saté... ...es un ingrediente muy utilizado en la cocina asiática... ...que es un polvo a base de cacahuetes fritos, especias y chiles... ...y el último paso para marinar es añadir este mix... ...que lleva soja, ajo, jengibre y aceite de girasol... ...una vez tenemos marinado el pollo... ...lo dejamos reposar un día en la cámara... ...y aquí tenemos un pollo que ya ha marinado 24 horas en la cámara... ...como veis la carne ha absorbido muchísimo líquido... ...fijaos en el aumento de volumen... ...y en la textura que tiene... ...una vez el pollo ya está bien marinado pasamos a empanarlo... ...para empanarlo tenemos una mezcla de féculas... ...que está constituida por fécula de arroz... ...fécula de tapioca... ...un poquito de levadura química... ...sal, azúcar, pimienta negra... ...y en lo que en casa haríamos pasando primero por anina... ...luego por el huevo y luego por el pan rallado... ...aquí lo hacemos pasando directamente por el mix de harinas... ...suero de leche y otra vez al mix de harinas... ...el suero de leche lo que nos aporta en este empanado... ...es una serie de azúcares que hacen que el pollo quede muchísimo más crujiente... ...y tenga un color muy apetecible... ...y del suero de leche lo volvemos a pasar por la azúcar... ...no había visto esto nunca... ...sale en harina y lo mete en agua... ...me da la sensación de que es un poco un rebozado estilo yankee ¿sabes? ...como el típico pollo frito... ...de otra marca que no podemos decir... ...que sale un oriental en el esto... ...lo pasamos a la bandeja y el siguiente paso será la fritura... ...hay ciertos nombres de platos que ya directamente asociamos a la baja calidad... ...como puede ser pizza, bocadillo, sándwich... ...al final aquí nosotros intentamos que todo sea exactamente igual de estricto... ...que los podría ser en un Estrella Michelin... ...lógicamente no hacemos platos con 17 pasos... ...hacemos sándwiches, hamburguesas... ...pero todo el proceso sigue los mismos estándares de calidad... ...que podría seguir en un restaurante más caro... ...para la salsa vamos a hacer nuestra salsa ranchera... ...nuestra salsa ranchera parte de una mayonesa base... ...luego tenemos un poco de mostaza de Dillon... ...un poquito de vinagre de arroz chino... ...eneldo picado... ...y un aceite muy concentrado de cebollino y menta... ...como veis es una mayonesa muy alineada... ...que nos va a dar ese toque fresco... ...y nos va a complementar súper bien con nuestro pollo... ...tan importante como el interior que usamos en el sándwich... ...en este caso es el pan que utilizamos en nuestra receta... ...es un pan brioche que cocemos aquí en casa... ...y que simplemente para nuestra receta vamos a abrir por la mitad... ...a tostar bien con mantequilla... ...y con todos estos ingredientes ya listos para montar nuestro sándwich de pollo... ...a mí es el pan que más me gusta... ...el de brioche... ...para burger, el de brioche... ...o sea la mezcla de dulce y salado para mí es imbatible... ...es como el curasán de jamón y queso... ...de la esquina, ¿eh? ...de ahí... ...para el montaje lo primero que voy a hacer es untar el pan por las dos caras con la salsa... ...luego le pondremos unos pepinillos... ...después de eso irá nuestro contramuslo de pollo frito... ...unas rodajitas de tomate... ...y por último la ensalada de colchín... ...cerramos nuestro sándwich y acompañamos de unas patatas fritas... ...con un poco de ajo perejil y parmesano... ...tienen buena pinta hasta las patatas... ...que es muy importante... ...bueno pareja, pues aquí os presentamos nuestro sándwich de pollo frito especiado... ...como veis, calidad y tiempo... ...de todo menos comida rápida... ...hasta luego...